Soy docente de tecnología informática, en este momento estamos en el curso de Oracle. Importancia con respecto a como herramienta TIC para nuestros estudiantes, muy importante. Fuera de que hace como las clases más innovadoras, nos permite crear nuevos contenidos para que ellos tengan como esa parte interactiva y además puedan también simular ambientes en los cuales ellos se puedan desempeñar más adelante. Expectativas todas. Quiero como enriquecer un poco más mi práctica pedagógica, utilizando las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para mejorar mi quehacer pedagógico.